Es considerada la reforma más progresiva de la historia de Colombia. La tributaria calcula recaudar en 2023 unos 4.000 millones de dólares, con los que el gobierno de Gustavo Petro busca poder financiar programas sociales. Para lograrlo, la reforma se ha centrado en aumentar impuestos a las personas de altos ingresos, se reducen los beneficios fiscales para empresas, se tributan las bebidas azucaradas y al sector minero energético con sobretasas y con la no deducibilidad de regalías. Y se aumentarán recursos y esfuerzos en la lucha contra la ilusión y la evasión. Pero durante tres meses de negociaciones también ha habido renuncias. Y es que el plan inicial del gobierno era recaudar 1.000 millones de dólares más de los logrados. Dinero perdido en la no inclusión de los impuestos a las iglesias, a ultraprocesados como el pan, la leche, la miel o las obleas, y en impuestos a pensiones altas. De hecho, pasar esta reforma ha sido una obsesión para el presidente. El 8 de agosto, un día después de la jura de posesión, se presentó el proyecto. Con tres objetivos sociales específicos, que son erradicar el hambre, reducir la pobreza y desmontar los tratamientos tributarios preferenciales. Pero también ha encontrado la oposición de sectores de las clases privilegiadas y medias, en pleno aumento de la inflación y con la devaluación de la moneda. Esto con distintas protestas y con el Centro Democrático, principal partido de oposición, asegurando que demandarán la reforma por considerarla inconstitucional. La OCDE lleva tiempo insistiendo en la necesidad de una reforma en Colombia y dio el visto bueno a la de Gustavo Petro, después de que el antiguo gobierno de Iván Duque viviese las mayores protestas en décadas cuando trató de impulsar su reforma tributaria con un carácter más regresivo e impositivo en las clases medias y bajas.